Mira, yo creo que es prematuro hablarte del final, ¿no? Pero más que... O sea, todos estos modelos apuntan a medir el capital intelectual y tú también hablaste sobre eso en tu exposición, por eso yo tampoco me puse un poco a hablar de activos italianos y nada de eso, porque era la continuidad de algo que ya estabas hablado. Hay una fuente relación entre los procesos de la adopción del conocimiento y del capital intelectual. O sea, los procesos de la adopción del conocimiento que identifican, adquieren, desarrollan, difunden, comparten y usan el conocimiento, pues eso estamos relacionado con el capital intelectual, que es la persona con su conocimiento, con sus habilidades. Que eso se transforme en conocimiento explicitado, en el caso nuestro, los sistemas de información, de comunicación, los sistemas de catalogación, de utilización, o sea, los resultados que nosotros tenemos son a partir de nuestros conocimientos y habilidades y la relación que estos pueden tener en función de satisfacer determinadas demás. Por tanto, el capital intelectual, que es el conocimiento en acción, está muy relacionado con los procesos de la adopción del conocimiento, que no es más que adquirir, desarrollar, compartir, utilizar conocimiento, en función de beneficio organizacional. Básicamente, los indicadores que se van a proponer son indicadores que tienen que ver con esa relación. Con los procesos de la adopción del conocimiento, con la segmentación de esos procesos en un sistema de capital y la propuesta de determinados indicadores. Es un proceso muy abatador y creo que tampoco se va a quedar ahí, ¿no? Que eso habrá que seguirlo estudiando y habrá que seguir involucrando en eso y habrá que seguir involucrando personas de diferentes lugares, ¿no? Porque yo estoy hablando de un sistema de capital que incluye un capital social, que incluye un capital cultural y pienso que es muy... no es la palabra arriesgado, sino que es un poco... ¿cómo decir? Demasiado ambicioso y nosotros, desde nuestra formación de profesional en la información, asumir la perspectiva de un capital social. Solo nosotros, o sea, podemos identificar que como María del Carmen en su modelo identifica el impacto social que todos sabemos que tiene nuestra organización.